Hola pre, llegó el momento de escuchar la voz, la voz salvaje, la voz de la princesa del sabor, la voz de Jessy con el tema de sola solita que dice más o menos así, seguimos Yo quiero que a ti te guste todo lo que a mí me gusta, yo quiero que tú me vices igual como yo te beso Yo quiero que me acarices lo mismo que te acarició, yo quiero que tú me mires lo mismo que yo te miro sola solita conmigo Sola solita conmigo, sola solita conmigo, sola solita conmigo Yo quiero que tú me digas si te suspiro, si te suspiro, si te suspiro, si te suspiro, si me suspiro junto contigo al camino Yo quiero que tú me digas lo mismo que yo te negocio, si te bailemos este ritmo sola solita conmigo, sola solita conmigo Sola solita conmigo, sola solita conmigo, sola solita conmigo Yo quiero que tú me digas si te suspiro, si te suspiro, si te suspiro, si te suspiro, si te das tu beso mi negro junto contigo al camino Yo quiero que tú me digas lo mismo que yo te digo Que bailemos este ritmo sola solita contigo Sola solita contigo Sola solita conmigo Sola solita contigo Sola solita conmigo ¡Qué buen sabor! Para toda la gente bonita ¡Ahí está el saborcito! ¡Lo bonito y lo sabroso del pianito! ¡Jupa! ¡Jupa! ¡Lo princesa del sabor! ¡Ánimo, Jessy! ¡Ánimo! ¡Para toda tu gente que te apoya! ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Oye, qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Gracias! ¡Hoy no más! sola solita en la voz la voz la voz privilegiada la voz de jessy la princesa del sabor la voz salvaje para toda la gente bonita que nos sintoniza nos escucha mil gracias el saludo para todos ustedes queridos amigos amigas que